¡Hey! ¿Qué onda mis artistas? Bienvenidísimos. En esta ocasión vamos a hacer a todos los tripulantes del jueguito de Among Us. Vamos a tomar arcilla polimérica, vamos a hacer una pequeña bolita. Muy bien, yo estoy haciendo aquí dos pequeños cortes con esta navajita, después con el cúter o exacto, ahí le hago un tercer corte y saco este exceso. Con mi herramienta me estoy ayudando aquí para modelar muy bien la parte del medio y también sus piernitas. Ahí damos unos pequeños toquecitos en la mesa para hacer los piecitos. Damos unos últimos pequeños detalles aquí para hacerle como tipo la pancita. A continuación vamos a hacer su pequeña mochilita, vamos a tomar una bolita de arcilla, la aplastamos y medimos más o menos, tiene que quedar como en la parte de abajo, como de la cabecita. Modelamos muy bien lo que es su mochilita y así de rápido la pegamos aquí en su espaldita. Muy bien, yo tenía estos moldes huecos de media esfera, si quieres comprarlos te dejo el link aquí abajito en la descripción. Así como también la resina ultravioleta que yo la tengo disponible en mi tienda en línea. Muy bien, ponemos un poquito de resina aquí en el molde de en medio, vamos a cerrar, presionamos muy muy bien y curamos en la lámpara durante un minuto y medio. Muy bien, vamos a sacar la esferita, ahí está. Quitamos los excesos y ya nos queda una media esfera hueca, súper perfecta. Y fíjate muy bien, vamos a cortar aquí estos dos extremos para que cuando aplastemos un poquito la esfera nos queden dos líneas perfectas. Mira, más o menos así. Muy bien, yo tenía estos pigmentos, si tú no los tienes no importa, puedes utilizar pintura acrílica. Muy bien, yo estoy poniendo aquí poquita resina ultravioleta, le puse un poquito de pigmento blanco, revolví muy bien. Igual no es necesario que pongas mucho si tienes los pigmentos. Después ponemos poquito azul y empezamos también a revolver muy bien. Muy bien, ahora vamos a poner el brillito de la mascarilla, vamos a poner aquí un óvalo blanco con pintura acrílica. Y también con la misma pintura acrílica yo estoy poniendo aquí esta sombrita para que se vea como con volumen. Ya cuando se seque nuestro acrílico vamos a poner la resina perlada por toda esta área. Y volvemos a la lámpara para curar un minuto y medio. Esto es totalmente opcional, pero nos vamos a simplificar la vida haciendo un molde de los tripulantes. Este silicón yo lo vendo también en mi tienda en línea. Vamos a poner parte A y después parte B. Esto lo vamos a poner por partes iguales y vamos a revolver muy muy bien. Muy bien, pero antes de hacer esta mezcla vamos por una hoja de acrílico transparente. Estas hojas si quieres que las vendamos en mi tienda en línea déjame aquí abajo un mensajito. Muy bien, vamos a marcar 4.5 centímetros aquí en la parte de abajo. Y nos vamos marcando lo mismo hasta arriba. Después aquí vamos a marcar 7 centímetros. Vamos a hacer 4 rectangulitos muy muy igualitos. Y este cortador para acrílico lo puedes conseguir en cualquier tienda de arte. Está padrísimo este cortador porque solamente tienes que hacer unas cuantas pasaditas y el acrílico se corta solo. Y ya nada más hacemos un pequeño empujoncito y ya nada más cortamos el plastiquito de protección. Muy bien, ya nada más retiramos estos plásticos y nos queda nuestra pieza de acrílico. Ahora con poquita cinta adhesiva vamos a comenzar a armar nuestra cajita. Ya la tenemos lista. Ahora consigue poquita plastilina. En mi caso este es un poquito de arcilla polimérica. Yo estoy poniendo estos dos pedazos de cartón para que me quede el mismo grosor. Vamos a aplanar muy muy bien. Colocamos nuestra cajita en medio y la vamos a presionar con un poco de fuerza para que se encaje en la arcilla. Procedemos a meter a nuestro pequeño tripulante en medio. Y vamos a poner nuestro silicón rubber aquí en todo el molde hasta rellenar. Muy bien, esto lo vamos a dejar curar 6 horas. Y ya que haya pasado el tiempo, así nos tiene que quedar. Vamos a retirar la parte de aquí abajo y también las placas de acrílico. Esta arcilla de la parte de abajo también es muy fácil de quitar. Vamos a hacer un pequeño corte procura, que sea un corte preciso de lado a lado. Ahora sí vamos a sacar nuestra figurita. Chéquense, están haciendo un tripulante. Están haciendo un tripulante anaranjado. Bueno, este molde si lo quieres, yo lo tengo disponible ya en mi tienda en línea. Ahora sí viene lo bueno, vamos a empezar a replicar todos, todos los tripulantes. Aquí yo estoy usando resina ultravioleta. Estoy poniendo un poquito de gotitas de colorante verde. Yo quiero este verde un poco más oscuro, por lo cual estoy poniendo unas gotitas rojas, para que el verde se oscurezca. La teoría del color es fantástica. Listísimo, ahora ya nada más procedemos a comenzar a rellenar nuestro molde con nuestra resina. Si te quedan unas cuantas burbujillas, truénalas con un encendedor. Vamos a curar aproximadamente de 1 a 3 minutos. Muy bien, llegó la hora de la verdad. Vamos a sacar a nuestro segundo tripulante. Y así nos quedan todos. Ahora tráete poquito pegamento instantáneo y vamos a pegar la primer pieza que hicimos al principio, que es el lente de nuestro tripulante. ¿O acaso será este el impostor? Deja aquí abajito en los comentarios cuál crees que sea el impostor o los impostores. Se ve un poco plano, entonces pues yo estoy poniendo aquí pintura acrílica de este color celeste un poquito más oscuro, si es color celeste o aqua. Estoy poniendo un aqua un poquito más oscuro, aquí en la parte de abajo que es donde le debe dar la sombra y en su mochilita también. Y ahí tenemos listísimos nuestros 12 colores a escoger cuando eres un tripulante de Among Us. A ver, platícame, si ya jugaste este jueguito que está súper chido, déjame aquí abajo cuál es tu color de tripulante favorito y cuál es tu skin o tu sombrerito favorito. Yo les tengo una sorpresa aquí en el video de aquí arribita, que a partir del viernes ya tiene que estar disponible en Hacio Más Fácil, es la segunda parte de esta serie de Among Us. Entonces, si quieres ver qué vamos a hacer, no te pierdas el próximo video en el canal de Hacio Más Fácil, porque tiene que ver con este jueguito y todos los tripulantes. Muy bueno mis artistas, me despido, yo soy Pau Negrete Marín y nos vemos en el siguiente video, bye bye.